Con las patas de atrás, ¡bumba! Se ha puesto celoso, ¿ha visto fiesta? He dicho, yo también. Es miedo porque vas como a mirar a la cámara. Sí, ya la conoce. ¡Esta es la protesta! ¡Qué bien, se me ha dado celoso! ¡Qué cara de mano! ¡Qué escándalo que monta el tío!